Yo primero muerto que rendirme y lamentablemente ya no creo en gente Una vez muerdi el anzuelo y hasta se me parte un diente La hoja se voltea que lo sepa claramente No hay puente sin barandilla ni carretera sin puente Levanto la frente en alto y se me cae de la vergüenza Cuando veo con todo el agua a mi se me tiendan las puertas Muchos panas se me miran pero nunca doy reversa Nada más me queda el dios y duro que ese se me tuerza De noche escondí oro, lios conmigo conversa Me dicen que estoy llegando pero ya no tengo fuerza Pa' seguir caminando no puedo seguir escuchando A la vacuencia que todos los raperitos viven grabando Yo primero muerto que rendirme y estoy agobiado voy a reírme Gracias papá Dios por bendecirme No me dejaste solo en el momento que estuvo el finero Lo bendicieron todos mis compañeros Yo primero muerto que rendirme y estoy agobiado voy a reírme